Ahora me dicen malo, no saben por qué lo hice Matando yo mi cariño, matando yo a esa mujer No importa que digan malo, malvado como otras dicen Me río de tus insultos, caprichos son de mujer No saben que en la desgracia el que muere es el bueno El que mate es el malo, no le importa el por qué Ahora me dicen malo, no saben por qué lo hice Quién sabe que sigo amando a la mujer que maté Lástima me das, lástima mujer Si vuelve a nacer, la vuelvo a matar La prefiero muerta, que al sacar la vuelta Matando el orgullo de este hombre que soy yo La prefiero muerta, que al sacar la vuelta Matando el orgullo de este hombre que soy yo Ahora me dicen malo, no saben por qué lo hice Matando yo mi cariño, matando yo a esa mujer No importa que digan malo, malvado como otras dicen Me río de tus insultos, caprichos son de mujer No saben que en la desgracia el que muere es el bueno El que mate es el malo, no le importa el por qué Ahora me dices malo, no saben por qué lo hice Quién sabe que sigo amando a la mujer que maté Lástima me das, lástima mujer Si vuelve a nacer, la vuelvo a matar La prefiero muerta, que al sacar la vuelta Matando el orgullo de este hombre que soy yo La prefiero muerta, que al sacar la vuelta Matando el orgullo de este hombre que soy yo Matando el orgullo de este hombre que soy yo